Bueno, pues lo que nos parece es que no nos sorprende, ya sabemos perfectamente lo que es García Castellón y ya sabíamos perfectamente que ante la necesidad de que en España, que en este país se avance en clave por un lado de la plurinacionalidad y en segundo lugar de la desjudicialización del conflicto con Cataluña es obvio que iba a haber jueces reaccionarios que traten de impedir los avances que decide una mayoría en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría que hay tras la votación en las urnas. Por tanto, ninguna sorpresa y seguir avanzando a pesar de que haya jueces reaccionarios como García Castellón. Bueno, pues nuestra función aquí es apoyar que se pueda conseguir un consenso entre, por un lado, el Partido Socialista y por otro lado, todos los grupos que están haciendo enmiendas y en ese sentido nuestra aportación es hacer la ley lo más robusta posible para, insisto, avanzar en la desjudicialización del conflicto con Cataluña y frente a una respuesta que hubo por parte del Estado que nosotros nunca apoyamos, consideramos que fue absolutamente desproporcionada en clave de represión y en ese sentido pensamos que todo lo que sea avanzar en la desjudicialización del conflicto en Cataluña es una buena noticia y en ese sentido nosotros apoyamos que se llegue a un consenso por parte de los grupos. Gracias.